El hermoso día, el que va a buscar hoy, aquí te doy yo, dígame Señor, hoy en mi mar y el santo, el suelo del baño, hoy en el cielo y en la tierra y yo, porque todo lo repite conmigo de nuevo, a los lunes vengo aquí, ay, 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 Señor, hoy en mi mar y el santo, hoy en mi mar y el santo, el suelo del baño, hoy en mi mar y el santo, y en la tierra yo como tú ¡Adiós! ¡Los heridos, los heridos! ¡Legaré de ti por el cielo de mi alma que nos queda aquí linda en el corazón y el amor es la unidad pues así por este canto cerca el cielo llegaré a vos ¡Legaré de ti! ¡Oh! Con este hermoso día que me das amor aquí te doy yo Hoy en el mar está, pues viene el cielo, viene la tierra y Dios como tú. Hoy en el mar está, pues viene el cielo, viene la tierra. Dios como tú. ¡Sí, señor! De los cantidos, con el rey, quisiera hoy cantar y adorarte como aquellos que delante del crono está. Lo que diga de esta tierra, me derecho a adorar. Me humilla con los santos, en el cielo cantaré. Adorarte como aquellos que delante del crono está, me humilla con los santos. Por este hermoso día que me asustamos, a ti te doy yo, pobre de mar está. Pues viene el cielo, viene la tierra y Dios como tú. Ahora vengo a ti, agradecer a Dios por este hermoso día que me asustamos. Adorarte como aquellos que delante del crono está, me humilla con los santos. Por este hermoso día que me asustamos, a ti te doy yo, pobre de mar está, me humilla con los santos. ¡Nos vemos!